Muy buen día amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Chantas Guerra En esta ocasión les quiero hablar un poco del robo de autoparte A todos los que llevamos más o menos cierto tiempo manejando nos ha pasado Llegamos un día a ver nuestro automóvil que dejamos estacionado en X. Y ¡Chin! Ya no tiene llantas, ya no tiene espejos, ya no tiene faros, ya no tiene luces traseras Ya no tiene los tapones, ya no tiene el quemacocos, ya no tiene la llanta de refacción Ya no tiene el gato, rompieron el vidrio, sacaron cosas del interior En fin, a todos nos ha llegado a pasar Pero que es lo más fácil cuando nos llega a suceder esto Maldecir y desearle la muerte o desearle cosas trágicas Al que nos haya robado nuestro vehículo Pero entonces ¿en qué papel quedamos? ¿Y qué entonces? ¿Somos mejores que esas personas? Si les deseamos la muerte Nos han robado un bien material Pero no nos han robado la dignidad Se me olvidó que iba a decir Lo más fácil que nosotros podríamos hacer es ir a conseguir esas refacciones al mercado negro Muchos lugares que hay donde se venden las refacciones de origen apócrifo Las refacciones de dudosa procedencia Pues hay infinidad de lugares Eso sería lo más fácil Lo más barato, lo más económico y lo más simple Pero ¿qué es lo que pasa? Que fomentamos nuevamente un círculo vicioso De me robas, te compro, me roban Te compro, me robas Te compro, me roban Te compro ¿Y dónde va a parar esto? Si todos somos iguales Dicen por ahí Tanto peca el que mata la vaca Como el que disfruta la hamburguesa Con la que... No, no es así ¿verdad? El que agarra la pata ¿Tanto peca el que a qué? El que mata la vaca Como el que agarra la pata Ah, yo pensé que la hamburguesa Gracias Tanto peca el que mata la vaca Como el que agarra la pata Y se la come Y pues es por ello Que yo quiero hacerles una invitación A que si tuvieron esta desgracia De que les roben alguna autoparte Pues no hagan la solución más fácil No vayan a comprar las refacciones robadas Porque eso nos afecta a todos Alimenta el mismo círculo vicioso de siempre Y pues nos sigue afectando una y otra vez Recuerden que si no hubiera Quien comprara las refacciones robadas No habría robo de autoparty Y de primera cuenta También se me ocurre pensar Que las armadoras tienen gran culpa en ello Por dar sus refacciones A precios estratosféricos Pero, más sin embargo Creo que no toda la culpa es de ellos Porque, hola Porque el dólar está A 20 asquerosos pesos Como no van a estar caras las refacciones Si tenemos un asqueroso peso devaluado Tan mal posicionado frente al dólar Y pues este video lo estoy haciendo Porque pues ahora me tocó a mí Como pueden ver Me dejaron sin las lunas de la camioneta Ya no están Resulta que fui a la escuela Un día de noche Fui a hacer una práctica Y cuando salí Pues ya no tenía mis lunas Ambas Las dos Se las robaron Está uno humildemente Queriendo juntar Para pintar la camioneta Para comprar el material Y poderles mostrar un tutorial Y resulta que salen con esto Me roban las lunas Pero bueno Al menos tuvo la decencia De no romper los cables Del individuo este Les voy a mostrar la otra Saludos Sergio Saludos el fiel Sergio Bueno Pues como pueden ver Al menos tuvo la amabilidad De no romper los cables Me dejaron el motor Ya es ganancia Pero esas lunas No las hay Recuerden que es una Cherokee Sport No estamos hablando De un vehículo De producción masiva Eh Fuera un carro Más común Como un Chevy Como X carro Pues sería más fácil La cosa Pero no es así Es una Cherokee Sport Y ya las refacciones No son tan comunes No es que sea Una camioneta Muy especial Ni muy cara Ni nada Simplemente ya no hay Refacciones Y pues le acabo de cotizar Hace un momento En Estados Unidos Con envío Con todos los impuestos Que hay que pagar Resulta que salen En dos mil quinientos pesos Las cochinas lunas Dos mil quinientos pesos Porque son calefactables Son térmicas Para que no se empañen O para que se desempañen Con el aire acondicionado Pues ni hablar Me llevaron al baile Lo que si sé Es que no las voy a ir A comprar A los lugares Donde venden Refacciones robadas Lo aseguro Y lo garantizo Porque yo no voy a ser Parte de ese mismo Círculo Me robaron Las lunas De la camioneta Pero no me robaron Mi honor No me robaron Mi decencia No me robaron Mis valores Esos siguen Intachables Esos siguen Vivos Al cien por ciento Pero entonces ¿Cuál es la solución? Pagar dos mil quinientos Pues está canijo Si no puedo Se ando juntando Para la pintura Y ahora pagar Dos mil quinientos Por dos lunas Pues yo creo Que la solución Va a ser Estar yendo A los deshuesaderos Y ver Que puedo hacer Por encontrar Algunas Alguna camioneta Encontraré Que estén deshuesando Y Pues cuando lo haga Pues espero juntar Mientras Voy a ponerle Dos vidrios De los de 60 pesos De las vidrerías Dos espejitos Y a ver Pues voy a durar Con esos espejitos Hasta que consiga Las lunas Pero bueno Quiero mandar Un saludo En este video Muy 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 Fraternal Saludo a mi amigo Hugo Cada semana Está aquí Resulta que Él tiene un bello auto Pero Pues es un bello auto Que cada semana Truena rines Cada semana Doble rines No sé En fin Que yo he tenido Que poner A prueba Todas mis técnicas Para sacarlo De sus problemas Y cuando digo Todas Me refiero A realmente Todas He investigado Técnicas Ortodoxas Y hoy Por eso Pues Tenemos que aplicarle Vudú Al compañero A ver Si con eso Ya le duran Sus rines Con un poquito De vudú Yo creo que Le van a durar Más de una semana Derecho Sus rines Ni hablar Hugo Pues ya sabes Ya le hicimos Vudú A tus rines Como te lo había prometido Y a ver Si con eso Ya te duran Más de una semana Ya por último Quiero mandar Un saludo Bueno Más bien Varios saludos A varios De ustedes Que me han pedido Que lo haga En los comentarios Cristian Saludos amigo Saludos amigo Él fue el último Que comentó Dice que va a comer Atole Barriga llena Corazón Contento Pues invita Compañero Un atole De nuez Muy rico Quien más Quien más Quien más Quien más Dice Saludos Desde Venezuela A David Da Silva Mucho gusto Él también Estuvo padeciendo Lo mismo Que alguna vez Yo padecí Con el cárter De un Ford C-Tec De un motor C-Tec Un saludo También A Juan José Castellanos Ramos Él me dice Que le gustan Los jeeps Pero que son Autos muy caros Bueno amigo Te diré Que son autos Indestructibles Ocupan Pues solamente Su mantenimiento De rutina Fuera de eso Pues son Como máquinas Para el apocalipsis Así que gastas Poco Yo te recomiendo Que compres uno Y en combustible No son tan caros La Cherokee Que yo uso Da más o menos Como 6 kilómetros Por litro Pero la verdad Es que se disfrutan Y te duele tanto Pagar el combustible También un saludo A Henry Ocampo A Jesús Ricardo Palomera Desde Nayarit Saludos amigo Muchas gracias A Saúl Adrián Y si Ordi A Palafox Hoy si lo pronuncie bien Saludos Me preguntan Cómo va mi carro De carreras Con motor 454 Bueno pues la respuesta Es mal Desde enero Me quedé sin dinero Y no he podido Destinarle recursos Para continuar Con el proyecto Pero ya Próximamente Van a ver Más temprano Que tarde Por aquí Vamos a estar Ya continuando Con el automóvil Esperando terminarlo Para el próximo Enero Febrero Todo depende Del dinero Saludos también A Celso Guajardo Villarreal Ya en otras ocasiones También le he saludado A él Más sin embargo Pues él es Tal vez Mi seguidor Más fiel No se pierde Ninguno de mis videos Y pues él fue De los que me dieron Ánimos Cuando éramos Tres Cuatro Cinco Personas O no se cuantas Cuando el canal Estaba empezando Él fue de los primeros Que se suscribieron Y que me dieron Aliento Para seguir Haciendo los videos Así que Saludos Para ti Amigo Celso Orem Rodríguez Desde Guadalajara También para ti Saludos Pepe Baez Gracias amigo Me dice que le gustan Un montonal Los videos Cinema Digital HD Saludos también Para ti O para ustedes Y Creo que ya son todos Ah También ya se me estaba pasando Broker RV Broker RV Saludos Desde aquí Desde el Distrito Federal O la Ciudad de México Ahora Y pues eso ha sido todo Espero que les guste el video Disculpen que no Subí material En días anteriores Pero prepare dos videos Que se me echaron a perder Por problemas Con el audio Entonces Esos dos videos Pues ya Desaparecieron Ya no existen Y pues eso es todo ¿Por qué les estás apagando Al vudú? Esas se van a quedar Prendidas toda la noche Es más Pones ahí Un poquito de tequila O algo Para que funcione La sangre De dos pollos De una cabra Dicen que Sin sacrificio No hay ¿Cómo dice el rafal? Sí Sin sacrificio No hay recompensa Pues vamos a sacrificar Animales aquí Pero bueno Eso ha sido todo Les saludo Humberto Mi amigo Sergio Que me está echando la mano Aquí en el taller Y hasta luego 5, 4, 3 ¡Lantos garros! Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!